El pasado 24 de diciembre ingresó al hospital Cuyen Aldana Lorenz. Aldana era una mujer trans y que lamentablemente falleció el 3 de enero. ¿Qué pasó entre el 24 de diciembre y el 3 de enero entre que Aldana ingresó al hospital Cuyen y finalmente falleció? Falleció a raíz de golpes en la cabeza que había tenido y que no habían sido informados en el momento del ingreso al hospital de Aldana, sino que fueron informados en el momento de su muerte o después, mejor dicho, de su muerte. Esto inmediatamente despertó reclamos del colectivo trans y ayer, en el día de ayer, unas 30 personas aproximadamente representantes justamente del colectivo de la diversidad se congregaron en la puerta del hospital Cuyen para reclamar justicia por Aldana, pero a su vez también dejar en claro y visibilizar que esta realidad que vivió Aldana puede lamentablemente alcanzar a las personas que están dentro de la diversidad. Por lo menos así lo ve, por lo menos así lo muestra Victoria Estefano, quien es comunicadora, activista travesti, militante territorial y referenta también de la Mesa del Orgullo de Santa Fe. Vamos a saludarla, Victoria. Victoria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sergio Ferreira desde ATP te saluda. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un fuerte reclamo y que tiene que ver con justamente algo que no está siendo atendido por lo que estamos viendo. Sí, sí, totalmente. Ayer lo conversábamos mucho con las compañeras y los compañeros afuera del hospital Cuyen mientras exigíamos que alguna de las autoridades dé una explicación sobre lo que había sucedido, sobre esto que marcábamos justamente acerca de que Aldana ingresa el 24 de diciembre con claros signos de violencia y no se activa el protocolo estipulado para estas situaciones. El protocolo que es interno a los centros de salud, a los espacios de salud, en cualquier situación en la cual una persona llega con signos de violencia, pero específicamente cuando hablamos de mujeres, entra en vigor y en todo su peso la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece en su artículo 18, que tanto el personal hospitalario como las fuerzas de seguridad tienen la obligación de hacer la denuncia en el momento preciso en el que se detecta que alguien puede estar siendo víctima de violencia. Esto no sucedió así, no se hizo hasta 10 días después, en el momento en el que Aldana lamentablemente fallece luego de ser intervenida intentando salvarle la vida y que para siempre representa una violación muy grave de los derechos humanos, sobre todo una persona que se encuentra en esas circunstancias. Si da que pensar, si Aldana hubiera sido una persona así, si no hubiera sido una persona trans, hubieran actuado las autoridades de otra manera, realmente se hubiera hecho la denuncia como correspondía en esa situación. Y es aún peor el peso porque cuando pensamos en que la responsabilidad es específicamente de las fuerzas de seguridad adscritas al hospital Cusher, entonces también entra en rigor otro artículo de esa misma ley, que es el artículo 23 que obliga a las fuerzas de seguridad a denunciar estos hechos dentro de las 24 horas y informarlos a la fiscalía correspondiente. Lo que entendemos que no se hizo, lo que entendemos que también entorpeció el inicio de la investigación y que también favoreció un hecho que no es menor. Hoy el asesino de Aldana se encuentra profundo. 10 días pasaron entre el ingreso de Aldana y su muerte y nadie informó, ni siquiera, como vos decís, personal hospitalario, personal que haya atendido, personal, algún agente de salud, ni tampoco personal que tenga que ver con la seguridad. Claro, la falta grave está ahí, digamos. Acá quien debería sentarse a dar explicaciones es el Ministerio de Seguridad. Son los agentes de seguridad del hospital quienes no dan intervención a la agencia de investigación criminal en el momento en el que deben hacerlo y que por ende no se inicia una investigación respecto de por qué Aldana había llegado como había llegado al hospital. Y ahí hablamos claramente de la responsabilidad de un Estado para el cual las vidas de las personas trans continúan siendo menos importantes. Y esto tampoco es menor. El personal policial recibió capacitaciones en la ley Micaela. Se invirtió parte del presupuesto que todos nosotros y nosotras aportamos todos los meses para que este personal esté capacitado y este personal aún así decidió no informar la situación en la cual Aldana había llegado al hospital. Victoria, vos también escribiste algo para el sitio, o por lo menos, sí, bien digo, el sitio Cosecha Libre, y que tenía que ver con preguntarte cuántas veces estuvo ausente el Estado en este sentido. ¿Podés enfocarnos en eso? ¿Podés decirnos qué es lo que escribiste y por dónde viste que pasaron las ausencias del Estado, en este caso por la vida de Aldana, y que se puede también calcar en algunas otras vidas del colectivo trans? Sí, absolutamente. Algo que me llamó mucho la atención, mientras más iba investigando para escribir las notas acerca de lo de Aldana, tenía que ver con lo multifacético también del caso en sí mismo, pero con algo que aparece muy concretamente en todas las narrativas de las personas trans que tienen que ver con esas ausencias del Estado. Ausencias que tienen que ver con la expulsión de los entornos educativos y que imposibilitan a las personas trans después poder acceder a un empleo. Ausencias del Estado que empujan a la prostitución como única alternativa, sin que se garanticen otras posibilidades. Ausencias que se hacen también evidentes en las situaciones de consumo problemático, en las cuales no hay espacio de abordaje para el acompañamiento de esas situaciones para el colectivo trans, y también las ausencias que, bueno, que propiamente tienen que ver con lo que sucedió a partir del momento en el cual Aldana llegó a ese hospital. Que es propiamente omitir las actuaciones correspondientes y no denunciar los hechos de violencia de los cuales había sido víctima y que finalmente acabaron con su vida. Victoria, ¿cuál es el promedio de edad que tiene hoy una mujer trans en el país o en el mundo? No sé si hay alguna situación de diferencia, pero aquí en Santa Fe específicamente, ¿cuál es el promedio de edad al que pueda alcanzar una esperanza de vida de una mujer trans? Los registros que tenemos, y también esto hay que decirlo, obedecen a registros llevados adelante por las propias organizaciones de personas trans, siguen hablando de que no podemos superar el promedio de la expectativa de vida de 35 años. Una expectativa de vida que en el caso de Aldana se cumplió a rajatabla, ella vivió teniendo 35 años, y que en algunos casos entendemos que también tiene que ver con todas esas ausencias de alguna manera estructurales que tiene el Estado en cuanto a las vidas de las personas trans. Generacionalmente podemos hablar de que hoy hay situaciones que comienzan a saldarse, y esto lo vemos a través de políticas que de alguna manera intentan que las personas trans podamos acceder a la educación, podamos acceder al empleo, que sigan siendo insuficientes, pero que de todas maneras comienzan a revertir un poco ciertas realidades. Pero la mayor parte de nuestra población, que son esas personas que sobrevivieron en los años de persecución por parte de las fuerzas de seguridad y que lamentablemente no tuvieron opciones, sigue de gran manera también expuesta a ese abandono por parte del Estado. Entonces entendemos que ahí hay una situación de urgencia real y concreta a la que no se está dando respuesta, y es la respuesta que exigimos. Queremos explicaciones sobre por qué no se activaron los protocolos que se activaron. Y por sobre todas las cosas, y esto también como persona trans, si sucediera lo mismo, si yo llegara al hospital con la cabeza rota, con una fractura de cráneo, como en el caso de Aldana, ¿alguien denunciaría que efectivamente yo llegué a ti, denunciaría que eso sucedió, o simplemente tendría que esperar las muertes sin que nadie se enterara como sucedió en el caso de Aldana? Es realmente trágico y muy peligroso que esto siga sucediendo en un marco en el cual hemos conquistado también ciertos derechos, como la ley de identidad de género, como el cupo laboral trans, y que de repente nos encontramos con estas situaciones para caer en cuenta de que no todo está tan saldado, de que las violencias hacia nosotros continúan existiendo, y que por eso también nuestra militancia sigue vigente. En el caso específico de Aldana, respuestas oficiales hasta ahora no hay, y es lo que se está buscando extraoficialmente. ¿Hay algún dato, hay alguna situación que llame la atención y que merezca destacarse? Reitero, en el plano extraoficial, porque oficialmente no hay respuestas, el principal acusado o el principal sospechoso, en todo caso, está prófugo, pero ¿hay alguna respuesta que se pueda llegar a encontrar, alguna pista que se pueda seguir por el plano extraoficial? No, por lo pronto, propiamente lo que tiene que ver con el caso, no hay mucho más que lo que se informó desde la fiscalía, por supuesto que muchas de las compañeras también saben que había una relación cercana con este hermano apuntado como el agresor y como máximo sospechoso, pero sacar conclusiones más de ahí no tiene ningún sentido. Lo que sí sabemos es que esta semana el Ministerio de Género iba a impulsar una reunión con el Ministerio Público de la Acusación y también con el Ministerio de Seguridad para intentar esclarecer concretamente en qué circunstancias se ignoró el hecho de que una compañera había llegado con una fractura del cráneo y nos informó hasta el momento de su muerte. Y bueno, creo que también ahí hay una cuestión para remarcar, no va a haber participación de las organizaciones en esta reunión, no va a haber exponentes de nuestra comunidad defendiendo los intereses de Altana, defendiendo los intereses de las personas trans, y bueno, y eso sigue hablando de una lógica de gobierno y una lógica de política pública que continúa dejando por fuera a la población. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a estar atentos a lo que resulte de este periplo que van a tener, me parece, en este nuevo punto de esta lucha en general y esta en particular que están emprendiendo. Muchísimas gracias. Por favor. Victoria, Estefano, con nosotros comunicadora, activista travesti, militante territorial y referenta de la Mesa del Orgullo de Santa Fe, hablando específicamente sobre la violenta muerte, sobre el travesticidio que se está investigando y que tiene como víctima a Aldana Lorenz, una mujer trans de 35 años que ingresó, literalmente, con la cabeza rota al Hospital Cushen el 24 de diciembre y el 3 de enero de este año falleció después de haber sido intervenida quirúrgicamente para tratar de salvarle la vida. El sospechoso, el acusado o el señalado como el autor de este crimen está prófugo. Bueno, sobre eso hablábamos con Victoria Estefano.